¡Bienvenidos a Torres en la Cocina! Celebramos hoy desde Torres en la Cocina el Blue Monday. Dicen que es el día más triste del año, pues nosotros no nos lo creemos. Vamos a hacer unos raviolis rellenos de langostinos caseros que vais a alucinar. Y después, para alegrar todavía más el día, vamos a hacer un financier de chocolate. Un postre de película, vamos. Exactamente. Hoy levantamos el ánimo desde Torres en la Cocina. Dicen que, bueno, una fórmula matemática que inventó un científico dice que el tercer lunes de enero es el peor día del año. Porque hemos dejado nuestros propósitos, porque se han acabado las fiestas. La cuesta de enero. Porque es la cuesta de enero, porque no sabes cuándo tendrás la próxima fiesta. Bueno, pues por un montón de temas se hizo una fórmula matemática que nosotros no nos la creemos. Vamos a demostrar que no es así. Sí, pero hemos dicho, por eso vamos a levantar ese ánimo. Entonces vamos a empezar haciendo, para distraer un poco la mente y para que veáis que es muy fácil, que ya lo sabéis, hacer una pasta casera. Que no hay que tener miedo a hacer la pasta casera. Unos raviolis. Unos raviolis, pero cuidado. Con toque. Harina de trigo. Yemas de huevo, que vamos a poner seis yemas de huevo. Y las claras las guardamos. Ya veréis para aquí. Es una pasta rica. Es realmente una pasta con huevo. Le vamos a poner también un toque de tinta de calamar, que le va a dar muy buen sabor. Y luego queda negra, queda muy bonita. Ya veréis. Y un poquito de leche. Para darle ahí y un poquito de sal, evidentemente. Bueno, es una receta para subir el ánimo. Y luego veréis. Y divertida. Luego veréis que también es, normalmente es difícil encontrar, bueno, difícil. Nosotros hemos buscado pasta, láminas de pasta negra, fresca, y no hemos encontrado. Ahí está. Vamos a poner la tinta de calamar. Ya sabéis que no le vamos a poner sal, porque la tinta de calamar tiene ese toque salino y es un potenciador natural de sabor. Y ahora ponemos leche. Leche normal, leche entera. Y es una pasta, ya os digo, súper, súper rica. Primero mezclamos aquí con... Encima, claro, la cuchara y luego ya... Qué pena vas a tener con unos langostinos impecables. Cuesta de enero yo, pues toma langostino. Vale, fijaros qué fácil es. Primero con una cuchara, si no queréis, porque como lleva tinta, si no queréis ensuciaros las manos, que no os queden negras luego, pues yo primero hago aquí con un poco... Amasar con la cuchara y cuando ya no se pueda más, con la mano. Y ya, luego ya le damos... Y esto es potencia de sabor a tope, ¿eh? La tinta de calamar que se compra o en la pescadería fresca o en bolsitas congeladas. Realmente va súper bien. Vamos a hacer con esta pasta raviolis. Unos raviolis, sí, fáciles. ¿Sabes de dónde viene el ravioli? Sí, evidentemente de Italia, pero viene de la lasaña, una derivación de la lasaña. ¿El ravioli de la lasaña? Sí, 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 sí. ¿Tú estás seguro? Estoy seguro. Vale, vale. Bueno, vamos a amasar un poco, ya lo veis. Esto es simplemente hacer una bola, luego ya la amasaremos del todo, ¿eh? Cuando se deja reposar... Exactamente, una reposada, luego ya es mezclar bien y luego como la vamos a hacer en la máquina, que tenemos esta máquina de hacer pasta, que es una máquina súper económica y que os recomendamos que tengáis en casa. Y si no rodillo. Y si no rodillo, exactamente. Bueno, fijaros, ya está. Yo tengo una reposada porque sabéis que la pasta coge correa. Correa es cuando es elasticidad y eso es por la harina, porque es una harina de fuerza. Entonces nosotros lo que hacemos es dejarla reposar para que se destense, se relaje y luego ya procedemos a estirarla. Pero primero, mientras tenemos la pasta aquí, lo que vamos a hacer es el relleno, es el relleno de langostinos, Javier. Mirad, ha pasado media hora y fijaros que la hemos dejado reposar en la nevera. Fijaros qué color, parece cuero. Y qué bonita. Esto es esto, porque luego la harina que tiene alrededor, al dejarla en la nevera, se absorbe. Y ahora tú lo puedes estirar y no se contrae. Entonces está reposada, lo que se dice reposada. Saca los langostinos, Javier, que vamos a por el relleno. Chalota, langostinos, vamos a hacer un relleno rico, para una pasta rica. Y la salsa también tiene mucho que decir. Mirad qué langostino más espectacular. ¿Veis? Aquí cuando vemos que la cola tiene estos colores azulados, tan bonitos, es que el langostino es fresco. Langostino, síntoma de alegría, de salud, porque además son súper saludables. Son buenísimos. Pondremos un poco de jengibre también, que el jengibre dicen que va muy bien para levantar el ánimo. Y aparte, que es muy sano también. Y vamos allá, Sergio. Tú vas pelando chalotas, porque vamos a saltearlos con un poquito de chalota. Y luego los vamos a mezclar con jengibre. Que eso le va a dar un toque buenísimo. Y siempre nosotros guardamos todo lo que son las cabezas y demás. Vamos guardando o cogelando hasta que tengamos. Y luego hacer un caldo de pescados. Un fumet. Sabéis que no solo el chocolate alimenta el ánimo, ¿no? O sube el ánimo. Sino que también hay otros ingredientes como el picante. Yo creo que por eso nos gusta también el picante. Bueno, dicen que el chocolate lo que hace es que sube la serotonina. Pero también es verdad. El jengibre, el chocolate, el plátano, el pescado azul también. Hay muchas cosas. Y lo que levanta el ánimo es cocinar y comer bien. Eso ya es... Vamos. Te levanta el ánimo total. Tú vas salteando ya la chalota. Vamos a saltear con un poco de aceite de oliva. Y después vamos a poner el langostino pelado y cortado. Cortado grande. Porque nos gusta notar, como siempre decimos, la textura del langostino cuando lo comemos. Venga, y ahora es buena época el tercer mes. El tercer lunes del mes es el mejor día para ir a comprar... Bueno, el lunes no es día de pescado, pero bueno, el martes, miércoles, jueves, cualquier día, es bueno ir a comprar pescado porque ya han pasado las navidades y el marisco está más barato. Y es cuando mejor está el marisco porque es cuando hace frío. Ahora el marisco es buenísimo. Sensacional. Súper bueno. Sensacional. Tú dale, dale a la chalota que yo lo tengo ya. Se me va a hacer y no tendré yo langostino, Javier. Pues toma, ves picando. Eso, ves. Si no... Sí, pero no lo coges tú para picar, te lo tengo que dar. No, porque es que es muy lento, Javier, es muy lento. He pelado 10 langostinos, él ha hecho una chalota picada. Lo que pasa es que no paras de hablar y se te va la fuerza por la boca. Si no he dicho nada yo. Mira, encima me has dejado aquí la cascarilla. Bien. Fantástico. Chalota rehogada. En blanco que decimos nosotros que no coja color. Langostino picado porque luego lo que necesitamos es hacer un relleno súper rico para este ravioli que alimentará nuestra alma también. Muy bien. Venga, vamos allí. Un toque de pimienta también le vamos a poner. Vamos a poner sal y pimienta, evidentemente. Por cierto, te voy a hacer un truco de magia. Venga, va. Vamos a hacer un truco de magia juntos. Un toque de pimienta. La pimienta no puede faltar. Mira, ven aquí. Mientras vas rehogando aquí. Un truco de magia. Ven, ven, ven. A ver, venga, va. Ven aquí. Espera. Te limpio aquí. A ver. Mira. Que no se nos vaya esto. Sergio, hombre, que va bien, que va bien. Espérate. Ponemos en un plato un poquito de agua. Pimienta. Pimienta en polvo. Pimienta. No mucha, pero así, que se vea en el plato. Un poquito más. Y ahora intenta introducir el dedo en medio y que la pimienta vaya a los dados. Venga, Sergio. Bueno, espérate, que estoy pensando. ¿Qué? No va, ¿no? Bueno, mira, un poco, ¿no? No, vea, si no vale. Tiene que ser así, fijaros, ¿eh? Tengo que hacer la fuerza de la mente. Vale, ahora. ¡Tracan! ¿Eh? Alucinante. ¿Cómo lo he hecho? Porque algo tienes en el dedo. No tengo nada, Sergio, mira. Está igual, es de agua. A ver, tío, hombre, que eso no lo puedes hacer con... Sergio, es la mente. Eso lleva algo. Es la mente, es la mente, es la fuerza de la mente. A ver, que venga aquí alguno de los magos que han pasado por el programa y nos explique este fenómeno paranormal. Muy bien. Bueno, ahí queda. Bueno, al final del programa, digo yo que nos lo explicarás, ¿no? Todo es posible, todo es posible, es proponérselo. Lo dejo ahí. Todo es posible. Venga. Ahora, vamos a rallar un poquito de jengibre. Pues de verdad que no sé cómo lo ha hecho. Bueno, es que es magia, Sergio. Pero algo tenías que tener en el dedo. ¿Tú crees que la magia no existe? Algo había ahí. Pues existe. Algo. Ahora, vamos a sacar el langostino, que no hay que cocinarlo demasiado. Evidentemente, solo es un salteado. Rápido. Y vamos a poner jengibre rallado, que también ya sabemos que levanta mucho el ánimo. Y le vamos a poner también... Has alucinado, ¿eh? Bueno, tampoco no. Está flipando, está alucinando. Y un poco de ralladura ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto cómo lo ha hecho? ¿Alguien sabe o no? Muy bien, muy bien. Que le ha puesto algo en el dedo. Le ha puesto algo en el dedo. ¿Qué no, que no? Creo que no sé es qué, pero sí. ¿De verdad que no? Yo creo que es la mente, ¿eh? ¿Es la mente? ¿Es la mente? Es la mente, es la fuerza de la mente. Sí, sí. Hay un vínculo entre la mente y el dedo. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Lo voy a intentar luego más tarde, a ver. Venga, intentadlo en casa, a ver también si tenéis oportunidad. Vamos a poner un poco de cebollino frescor, que tenemos, fijaros, qué cebollino más bonito. Ralladura de lima. A darle un poco de frescor. Ralladura de jengibre. Ya veis que es, bueno, pues un ravioli lleno de frescor, lleno de sabor, porque ya veréis el acabado. Luego, veis, ya tiene aquí... Venga, vamos a poner el cebollino, que esto le da un toque de frescor tremendo. O cebolla tierna, si tenéis el verde de la cebolla tierna que nos gusta tanto. Yo porque estáis vosotros aquí, si no esto no llega ni al ravioli, no llegaría. Me lo como... Tranquilo, tranquilo. Tal cual ya. Tranquilo. Bueno, vamos con el relleno, vamos a estirar la pasta. Pasta que ya tenemos bien reposada. Ponemos un poco de harina para que no se pegue y luego hemos dicho o rodillo, que podría ser rodillo. Primero la voy a cortar en dos y a partir de aquí ya ir estirando. Bueno, ya veis que parece ya... Primero ponemos el de más gordo a más fino. Qué bueno, ¿eh? Raviolis, pasta, la pasta, que además esta pasta alimenta muchísimo. Fácil de hacer, divertido. Si la haces en casa, porque luego ya sabéis que la cocción es muy rápida de la pasta fresca y ni tenéis ahí, vamos, un plato hecho por vosotros en casa y luego queda a gusto. Y aparte que le vamos a acompañar con una salsa que está buenísima, una salsa muy original. Lo primero que hay que hacer es intentar cuadrar la pasta. ¿Sabes? Doblarla. Ahora sí que necesita un par de pasadas de esta manera para luego ir cogiéndola e ir haciéndola de una forma que te quede cuadrada para tú poder luego trabajarla. Hacemos una cosa. ¿Vas estirando tú la masa y me voy yo con la salsa? ¿O qué? Para ir avanzando. Vale. Luego ya hacemos el ravioli juntos. Me parece bien. Vale. Bueno, tenemos ajos asados. ¿Sabéis que el ajo asado es una cosa que nos encanta? Ajo envuelto en papel de plata y al horno hasta que esté bien, bien cocinado. Entonces aquí tenemos la pulpa. Ya veréis que sale, que ya lo hemos hecho muchas veces con vosotros. Cortamos y cortamos la parte de arriba y ahora ya es apretar. Y fijaros, este es el puré de ajo que tanto, tanto nos gusta. Y ahora vamos a hacer una salsa de ajo con crema de leche. Es muy fácil, ¿eh? Un poquito de sal y pimienta. Y que concine, pero esta salsa con el langostino, porque queda muy suave así el ajo, no es para nada agresivo. Y con los langostinos, vamos, y con la pasta, es ideal. Mira, otro. Bueno, yo de vez en cuando le voy poniendo un poquito de harina para que no se nos pegue, que no se pega, que queda muy bien. Es una masa ya súper homogénea y compacta, o sea que no hay problema. Ahí está. ¿Veis? Y lo vamos estirando poco a poco. Y vamos haciendo esta lámina. Y a partir de aquí, luego montaremos el ravioli, que ya lo hemos hecho alguna vez en el programa, pero lo vamos a volver a recordar porque queda muy bonito. Bueno, ponemos la crema de leche, ¿eh? Y vamos a dejar cocinar un poquito. Y luego mezclaremos bien. Trituramos un poquito para que quede todo bien integrado. Venga, lo pongo todo. Que somos muchos. Sal y pimienta. La pimienta, ¿eh? Vaya trucazo. Aquí lo dejamos. ¿Y quién te lo ha enseñado eso? ¿De dónde lo ha sacado? Ah, ah. Tú sabes que yo tengo buen contacto con el Mago Pop y con otras personas de la magia. Da ganas de ponérselo de bufanda y todo. Porque tiene una textura, es que a mí me recuerda al cuero esto. Es súper... Da gusto trabajar la pasta, la masa y luego tocarla. Mira, la voy a cortar ahora en dos y luego ya con el relleno, fijaros lo que vamos a hacer. Ahora ya quitamos harina. Bate las claras, Javier. Venga, rellenar. Bueno, voy a batir alguna, ¿eh? Sí, sí. Y ahora ya, con dos cortapastas, que esto hay que tener uno más grande y uno más pequeño. No sé si tenéis cortapastas en casa, tenemos, ¿no? Venga. Perfecto. Pues os voy a enseñar para cerrarlo bien. Entonces, a partir de aquí ya hacemos montoncitos. Montoncitos que luego vamos a cerrar y hacer el... Vale, los separamos entre sí. Y luego ya es cuestión de... Bueno, la mezclo un poco, la clara, sabéis que pega. O sea que para la pasta va muy bien, ¿eh? Y cocina de aprovechamiento también porque estamos utilizando la clara. Bueno, estos no son los raviolis. Qué bueno este plato, ¿eh? Venga, pinta alrededor. Vale, vamos pintando. Venga, pongo uno más, a ver si me llega. Ya veréis que así con la... Con esta clara de huevo no se despega y nos queda, para luego hervirlo, nos queda muy cerrado. Eso es importante también, ¿eh? Ahí está. Vale. Venga, perfecto. Luego cogemos... Estupendo. ...la masa que teníamos, la ponemos encima, tapamos simplemente. Y luego ya ahora, antes de nada, darle en medio para que la pasta vaya sobrada. Cerrar así un poco con las manos y luego ya. Ahora, primero, con la parte que no corta, damos un poco para integrar. Aquí. Aquí. Sin apretar mucho, ¿eh? No hace falta apretar mucho. Luego ya le daremos... Y luego, con la otra... Con el otro molde más grande, que tenemos aquí, esto ya lo hemos apretado bien. Lo voy a hacer así para que lo veáis. Lo ponemos aquí y cortamos. Y aquí ya tenemos un ravioli perfecto y casero. Así de simple. No tiene más. Está bueno, ¿eh? Otro productazo que nos da alegría, salud, placer y es una seta buenísima. Es el shiitake. El shiitake, bueno, ya tanto en Japón como en China, se ha utilizado mucho para subir el ánimo. Exactamente. ¿Cómo es? Se llama como elixir de vida. Imaginarosla. Qué bonito, ¿eh? Elixir de vida. Y vamos a saltear un poquito para finalizar el plato. ¿Veis? Ha cocinado la crema de leche con el ajo, que huele súper bien. Me encanta ese olor. Le voy a dar un poco de... Triturar un poquito para que quede más fina la salsa y ya está. Pero la salsa, ya decimos que es muy, 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 muy fácil. Muy, 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 muy. Muy, 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 muy. Venga, yo hago hirviendo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tiene sal? Pruébala. No tiene sal. Ante la duda... Probarla. Se prueba. Ahí está. Bajo el fuego y trituro. Nada, un poquito, ¿eh? Así se integrará muchísimo mejor el ajo con la crema de leche. Y vamos a cocer aquí, nada, escaldar, simplemente escaldar un poco la pasta y luego la vamos a poner aquí dentro. Con el ajo domado... Que encima, debajo la salsa y encima también... Bueno, sí, como quieras. Chitaque. Ah, bueno, ahí, da igual. Sí, también lo podemos poner por separado. Queda muy bonito, ¿eh? Vamos a saltear el chitaque. ¿Lo tenemos? Chitaque, ya veis que este tipo de seta que la encontráis en el mercado, viva el mercado, y es muy esponjosa. Y además se impregna mucho de lo que le pongáis alrededor. Esto para hacer arroces, a nosotros nos encanta. Porque un arroz caldoso te absorbe todo el caldo, la seta. Donde lo pongas, funciona. Ahí está. Vale, yo creo que uno más y ya está. Vamos a poner un poquito. Bien caliente para que dore, que cuando dora coge mucho sabor. Ahí está. Tiene ese sabor tan peculiar. Luego haremos más, ¿eh? Tranquilos. Ya, ya. Vamos a poner los raviolis, nada, simplemente escaldarlos. Es muy poquito. Es que hasta que es pim pam, porque la pasta fresca tarda muy poquito en cocer, en cocinar. Estoy poniendo la salsa. Que esa salsa digo yo que es, vamos, de cuchara. Está buenísima. Vamos a poner, fijaros qué espuma, qué emulsión de ajo. Qué maravilla. Fácil de hacer, ¿eh? ¡Guau! Perfecto. Este por un lado. Luego ya, en un platito, con un poquito de aceite de oliva, sacamos la pasta. Que son dos minutos de cocción. Minuto y medio, dos minutos, ¿eh? De cocción. Ahí está. Escurrimos bien. Lo importante, veis, que queda bien sellado, bien cerrado y si puede ser la masa un poquito al dente, mejor. Sí. Por eso decimos de hervirlo visto y no visto. Correcto, correcto. Con el chitake ya lo tengo. Bueno. Bueno, ahora le pondremos aceite de oliva encima. A ver, una cuchara. Esto es una bomba de alegría. Explosión de sabor. Vamos a poner tres por el otro. Oye, que si no tenéis tinta, lo podéis hacer sin tinta y os queda igual de buena masa, ¿eh? O con masa fresca. Masa fresca que compréis. El chitake que le va a dar sabor, textura y salud. Todo. Espérate, que le ponemos un periflowers y ya está. Un perifollo ahí y ya está. Perfecto, fantástico. Un portazo y pan. Un platazo. Venga, toma ya. ¡Platazo! ¡Suscríbete al canal!